Yo considero que es perfectamente legítimo y además de eso constitucional aplicar vías de refrendación por la ruta de la democracia representativa. El presidente, como se sabe bien, podría no refrendar los acuerdos, pero se está planteando como opción que sea el Congreso de la República donde están, o mejor, donde estamos los representantes legítimamente elegidos por el pueblo quienes procedamos a ese acto de refrendación y yo creo que eso es perfectamente bien.